El Señor es el nombre de Dios y el nombre de Dios, lectura del Santo Evangelio, según San Juan, gloria al Señor. En aquel tiempo dejó Pilato a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó, ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en mano de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿con qué tú eres rey? Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido para ser testigo de la verdad, todo lo que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Pueden sentarse. ¡Feliz día de Cristo Rey! Vamos a darle un fuerte aplauso a aquellos que han andado a la zona de seguridad caminando, dándolos alegría, gozo, vida y paz. Es un día grandioso para nuestra comunidad e iniciar estas fiestas del Santo Patrón. Y justamente como decía la munición de entrada, con esta fiesta cerramos el año litúrgico que hemos estado meditando durante todos estos domingos. Hemos escuchado en la primera lectura al profeta Daniel, que nos dice que en una adicción nocturna vio venir de las nubes del cielo como un hijo del hombre que se acercó al anciano y se presentó ante él. Ese título del hijo del hombre con gran poder, podríamos decir que es el título que toma Jesús en el Evangelio o que asume Jesús en los Evangelios, definiéndose como el hijo del hombre aquel que viene también a instaurar el reino del Padre Celestial y a todo él se le reunirá dominio, poder y autoridad. Podrá guiar a cada uno de nosotros a la eternidad. Daniel quiere expresar que el reino de Dios no es de este mundo y hemos meditado en los últimos domingos que este reino es un ya pero todavía no, porque es un reino imperfecto este que estamos viviendo. Debemos llegar al reino de la perfección, el reino de la santidad, el reino donde todos nosotros podamos gozar y vivir esa experiencia de la gloria, del disfrute de la eternidad de Dios, que se llama eternidad de Dios, santidad de Dios. Porque Cristo reina justamente sentado a la diestra del Padre y quiere que todos nosotros podamos también disfrutar de esta gloria divina. El libro del Apocalipsis que no solamente habla de signos y prodigios potentosos que van a suceder, sino habla de una experiencia de amor, la experiencia gratuita de un Dios encarnado, que es principio y fin, alfa y omega, y que reina de gran gloria. Nosotros hemos, en estos días yo colocaba en el WhatsApp, si lo leí, una figura o un rostro de Cristo, donde la mitad del rostro tenía el Cristo crucificado y el otro rostro, la mitad del otro rostro era del Cristo glorioso. ¿Quién es Cristo Rey? El Crucificado. El Crucificado. ¿Quién es Cristo Rey? El Glorificado. El Glorificado. El que está sentado a la derecha del Padre. Y el texto que justamente nos presenta el libro del Apocalipsis es este Cristo de la gloria. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. Jesucristo, glorificado, el príncipe de todo rey, el que perdona, el que ama, el que ha llegado al reino y ha torturado el reino para todos nosotros. A él, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. A él lo veremos venir en una gran nube. Lo que llama el libro del Apocalipsis, la parucía. Vendrá a juzgarnos a todos nosotros. A darnos simplemente lo que nos corresponde. El juicio divino no es el látigo de Dios, sino la consecuencia de nuestros actos. Como hemos vivido aquí y vamos a recibir la recompensa de los actos hechos en este mundo. Dice el Señor, yo soy el Alfa y el Omega, el que es, el que era y el que viene, el Todo Poderoso. San Juan, en su Evangelio del capítulo 18, nos escribe este Cristo, Rey del Universo. El Cristo del Calvario. Para llegar al Calvario, tuvo que pasar lo que nos relata hoy el texto. Viene el juicio a Jesucristo. Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contestó, ¿lo dices por tu cuenta o te lo han dicho otros? Hoy quisiera que esa pregunta también podamos nosotros hacérnosla. No es de la boca de Pilato, sino de la reflexión. ¿Es Jesús nuestro rey? ¿Será o no será? ¿Creemos en Cristo Rey por lo que nos han dicho? ¿O creemos en Cristo Rey por lo que hemos conocido? Una cosa es la tradición de lo que hemos recibido y otra cosa es la experiencia de una relación personal que nos entra en comunión con aquel que es poderoso, nuestro Señor y Soberano. ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Cuando decimos, viva a Cristo Rey, lo decimos porque todo el mundo lo dice o porque realmente Cristo es mi rey. Y eso debemos discernirlo. Acaso soy yo judío, le dijo Pilato, tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí, ¿qué has hecho? La cobardía siempre sale a la luz cuando los sacerdotes y los judíos de poder de aquel entonces llevan a Jesús al pretorio para el juicio. Pero ya están cerca las vísperas de la Pascua, ¿qué hacen? Lo llevan y lo meten en el Sanedrín. Que resuelva Pilato con Jesús. Ellos prefieren quedarse afuera para no mancharse las manos de impureza. ¿Por qué? Porque saben que aquel juicio que se está dando es un vicio a un inocente. Que a ellos no les conviene su nueva doctrina. Que ellos quieren deshacerse porque no es de los nuestros. Y para un judío vivir la Pascua en lo más grande. Y esta hay que vivirla con pureza. Si nos hemos preparado para celebrar la fiesta de Cristo Rey, esta fiesta nos va llevando a cada uno de nosotros a prepararnos. ¿Cómo? En lo externo. Vamos preparando el templo. Si hay que limpiarse limpia, si hay que decorarse decora. Pero también nos confesamos, también nos reconocemos pecador. Porque preparamos lo externo y preparamos lo interno. Y es lo que hacen justamente los judíos. Les están preparando la Pascua, pero quieren llevar a Jesús a juicio. Y si hay una preparación interna, yo no me quiero manchar las manos de impureza. Dejo que otro resuelva. Por eso, Pilato insiste. ¿Acaso soy yo judío? ¿Qué tengo que ver yo contigo? ¿Son tus hermanos los judíos? ¿Son los sacerdotes que te han traído a mí? ¿Qué has hecho? Jesús le contestó, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia había luchado para que no cayera en manos de los judíos. El reino de Dios, que lo hemos dicho ya desde el domingo pasado, el ya pero todavía no, no es. Es el reino instaurado en el mundo, pero como está en el mundo, es un reino imperfecto. Es ya pero todavía no, porque de lo que se vive aquí, es lo que nosotros disfrutaremos allá, en el mundo de la perfección. No entra nada manchado al reino de Dios. Si queremos realmente disfrutar de las estancias del lugar de Dios, es aquí donde nosotros debemos purificar. Todo, absolutamente todo, buscando esa santidad de vida. Buscando estar cercanos a Dios y vivir la experiencia de Dios con los hermanos. Mi reino no es de este mundo, pero sí hay que buscarlo. Sí hay que caminar al reino de Dios. Si fuera de este mundo, se actuaría ante tanta injusticia, ante tanta frialdad, pero no es de este mundo. Este mundo nos prepara al reino de la justicia. Este mundo nos apertura para vivir en la gracia, esta gracia que Cristo tiene, que goza, porque Él es Dios, pero que la ha dado a nosotros cuando se encarnó en el seno virginal, cuando se hizo hombre y cuando dio su vida por nosotros. Pilato le dijo entonces, ¿tú eres rey? Pilato representa el mundo, el mundo que cuestiona, el mundo que busca respuesta, el mundo que le dice a los que experimentan la fe, ¿acaso Cristo es rey? ¿Cómo justificamos nosotros como cristianos que Cristo es nuestro rey, con un grito cualquiera, como lo hizo José Sánchez de los Ríos en la cristiana, exaltando el nombre de Cristo? Como terminamos nuestras eucaristía, ¿basta gritar, viva Cristo Rey, o necesitamos de algo más? ¿acaso no será algo de identidad y configuración? si Cristo es mi Rey y yo estoy en este reino y yo quiero participar de este reino soy conciudadano del reino partícipe del reino me inclino ante nuestro Rey me doblevo, doblevo mi voluntad para hacer la voluntad de Dios doblevo mis caprichos mis pensamientos mi forma de ser, mis proyectos para que se vea conocer el proyecto de Dios si yo inclino mi rodilla ante el Señor entonces estoy reconociendo públicamente que Cristo es mi Rey va acompañada de la palabra, sí pero también va acompañada de la obra José Sánchez del Río gritó viva Cristo Rey y mientras más sufría mientras más le causaban dolor él se mantenía firme porque el dolor que aquí le pudiera quitar la vida terrenal era la cerradura y la llave para gozar de la vida eterna un dolor un dolor que era momentáneo pero que se convertía en sangre de un verdadero testigo esa sangre es un hecho real e histórico que todos nosotros en algún momento también tenemos que dar testimonio de lo que creemos de lo que profesamos de este reino que queremos participar todos nosotros el reino de Cristo no es de aquí se construye aquí pero no es de aquí Jesús le dice tú lo dices soy Rey hay una afirmación de parte de Jesús yo soy Rey yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo y nosotros sabemos para que hemos nacido tú sabes para que has venido al mundo Jesús lo descubrió a lo largo de su vida profesó la voluntad del Padre supo lo que el Padre le estaba pidiendo tú lo sabes nosotros nosotros lo sabemos sabemos para que hemos llegado a este mundo sabemos por que estamos aquí lo sabemos el mismo Jesús nos lo responde para ser testigo de la verdad para esto he venido al mundo y nosotros hemos venido para ser testigos de la verdad tú eres un testigo todos nosotros somos testigos de la verdad y quien es la verdad Cristo somos testigos de la experiencia de Cristo somos testigos de la persona de Cristo de su ser Dios de su ser hombre de su ser entre nosotros de su sangre derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados el llamado en esta fiesta de Cristo Rey en dar testigo o dar testimonio de la verdad de que Cristo es el único en mi vida no puedo doblegar mi rodilla ante otro personaje o ante otra cosa sino en Cristo mi Rey y Señor y termina el Evangelio diciendo todo el que es de la verdad escucha mi voz hemos escuchado la voz de Dios sabemos que es lo que nos pide Dios hoy pongamos en práctica lo que el Señor nos exige tengamos un momento de silencio para que esta palabra de Dios haga eco en nuestro corazón y a profundidad con la gracia del Espíritu podamos responderle al Señor Amén 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 Gracias.